Esta edición del Giro del Sol es Maximiliano Navarrete que se consagró campeón y además es bicampeón porque no solamente lo ganó ahora sino que también la edición pasada había sido el ganador así que un viejo conocido para el Giro del Sol para Maximiliano Navarrete que en la etapa de ayer quedó segundo porque quien ganó la etapa número 4 fue Gerardo Tibani pero por una cuestión de segundos que ya en un ratito lo vamos a ver quedó ahí una definición para el infarto en esta nueva edición entonces del Giro del Sol que estuvo organizado por el Club Fundación para el Progreso estuvo fiscalizado también por la Federación Ciclista San Juanina dándole entonces a Navarrete con 32 años en nombre de gremios por el deporte que estuvo reteniendo entonces esta competencia así que quedó nuevamente entonces como el gran ganador si vamos un poquito de historia el más ganador hasta el momento es Nicolás Naranjo que lo ganó en tres ediciones así que ahí Navarrete se va acercando de a poquito al récord de esta edición que en el día de ayer como estamos viendo ahí en imágenes en esta cuarta competencia en esta cuarta etapa que fue una de las más importantes ofreció 131,5 kilómetros y la verdad que unos hermosos paisajes en donde más de 90 ciclistas en el día de ayer recorrieron 6 departamentos Chimbas, Capital, Río Adavia, Uyun, Sonda y Albardón comenzó ahí por el departamento de Chimbas sobre las 15.50 ahí en Benavides y Tucumán y bueno ahí empezó a pasar por... la verdad que es una etapa muy linda muy linda porque recorre lugares hermosos pasaron por el Pinar, el Parque Faunístico, subieron el Paredón del Dique de Uyun la verdad que no es para nada sencilla la etapa que han tenido de ayer donde ahí bordearon también la ruta y el ingreso a Uyun pasaron por el Dique de Punta Negra no, no, la verdad que ha sido una etapa muy muy difícil pero bueno, como para darle este gran cierre a lo que ha sido esta edición número 22 entonces del Giro del Sol vamos a ver ahora la placa, Santi, si te parece para que ustedes puedan ver lo que ha sido para el infarto esta edición porque Maximiliano Navarrete de Gremios por el Deporte se quedó, este es el tiempo total estamos hablando de resultados finales 8 horas 34 minutos 11 segundos segundo, como decíamos, quedó Gerardo Tibani de la Municipalidad de Posito miren el tiempo 8 horas 34 minutos 15 segundos o sea, por 4 segundos Maximiliano Navarrete se quedó con esta nueva edición del Giro del Sol ayer quedó segundo en la etapa pero así todo le dio el tiempo para que por 4 segundos sea el gran ganador nuevamente de esta edición tercero quedó Leo Covarrubia del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan un poquito más lejos con 8 horas 34 minutos 27 segundos así que ha sido una definición para el infarto pero para todos los fanáticos del ciclismo que bueno, se han quedado ahí con ahí, apasionante en esta hermosa competencia que como decíamos arrancó el jueves pasó por muchos departamentos de la provincia de San Juan y bueno, ahí para ya finalizar en el día de ayer lo que queda para esta jornada para este mes, mejor dicho, de enero es el Grand Prix es el nuevo nombre de la Vuelta a San Juan ¿te acordás algo? es que lo estuvimos hablando que la Vuelta a San Juan se iba a realizar pero con otro nombre organizado por un club de acá de la provincia ahora se va a llamar Grand Prix y se va a estar corriendo este próximo fin de semana como para cerrar ya lo que ha sido este mes de enero impresionante para todo el ciclismo en la provincia de San Juan una Vuelta a San Juan que deja de ser internacional va a tener ciclistas de San Juan obviamente y del país pero deja de tener esta categoría como ha venido siendo los últimos años así que seguramente eso ya lo vamos a estar hablando en los próximos días se va a dar a conocer el detalle de cómo van a ser las etapas bueno, lo mismo que hicimos con el Giro del Sol y demás lo vamos a tener con esta nueva edición de la Vuelta a San Juan ahora llamada entonces Grand Prix así que en el transcurso de la semana vamos a ir contando un poquito más todas las novedades con respecto a esta última competencia del mes de enero SAUS así que esto ha sido entonces un poquito al resumen de lo que ha sido el Giro del Sol en su edición número 22 este fin de semana yo tengo una duda nada más para hacerte en realidad para preguntarte sí pero va a ser va a ser Vuelta a San Juan Grand Prix o directamente ya no va a ser Vuelta a San Juan directamente va a ser Grand Prix se cambia el nombre por una cuestión de que deja de ser internacional se cambia el nombre uno le va a seguir diciendo Vuelta a San Juan pero por una cuestión de lo que es la competición pero va a ser Grand Prix ahora bien perfecto muchísimas gracias Santi por tanta información de que tenemos de lo que es del ciclismo y con esto nos vamos a una breve pausa y nos vamos nada con un poquito más de música al corte así que nos vemos en un ratito